Fracho trató de evitar que Yoli se fuera al río y el mendiguito no le creyó. La mendiguita se va a ir al río, te voy a ayudarla. Mendiguita, mendiguita ten cuidado que te vas a caer al río. Fracho, Fracho eres tú, estoy buscando al mendiguito. Mendiguita yo solo intento salvarte, yo no sé dónde estarás el mendigo mugroso. Fracho, Fracho, ¿qué pretendes hacerle a Yoli? Mendiguito, yo, yo. Yo nada Fracho, yo sé cuáles eran tus intenciones, pretendías tirar a Yoli al río, así que aléjate si no me quieres ver furioso. Vamos Yoli, yo sé cuáles eran las intenciones de Fracho.